Hemos escuchado un hermoso texto que se llama a sí mismo la modificación de la ley. Si ayer escuchábamos que Jesús no ha venido a abolir la ley judía, sino que a darle verdadero cumplimiento. Hoy el Señor con su potestad divina quiere volver a promulgar una ley. Si en el Antiguo Testamento se dijo no matarás, en el Nuevo Testamento hay un cumplimiento moral aún más exigente. Todo aquel que llame o insulto a su hermano tendrá el mismo delito y será llevado ante el tribunal. Hermanos y hermanas, lo primero que debemos de comprender es que no pueden existir hombres creyentes, mujeres creyentes, que intenten ser buenos cristianos, pero que sean malas personas. No pueden ni deben de existir. Por eso el texto es claro, si usted cuando vaya al altar, es como decir, cuando usted va a la iglesia y se da cuenta en ese mismo momento que tienes una queja en contra de ti, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Es como si el texto nos dijera, prioricemos primero nuestra humanidad, nuestras relaciones humanas y luego vamos a la iglesia. No se puede ser una mala persona y un buen creyente. No se puede ser, no se puede intentar ser un buen sacerdote siendo mala persona. No se puede intentar ser religiosa y ser una mala persona, como no se puede intentar ser un cristiano siendo una mala persona. Es como si el texto nos dijera, prioricemos nuestra humanidad, prioricemos que no estemos en problemas con nadie. Busquemos la reconciliación incluso primero antes de venir a la iglesia. Porque si te acuerdas justamente en esa puerta que hay un problema con tu esposo, con tu esposa, que tuviste un pleito ayer, que tuviste una discusión con tus hijos y te acuerdas en esa puerta, es mejor que vayas a reconciliarte con ellos a que venir directamente a tomar la comunión. Básicamente es lo que dice el texto. Es como si nos pidiera a nosotros que busquemos mejorar como personas para ser buenos creyentes. No se puede de distinta manera, no se puede intentar ser creyente y ser una mala persona. No funcionan así las cosas. Por eso la iglesia invierte mucho en catequesis, desde los niños hasta los jóvenes, para formar su parte humana, para que cuando sean adultos, sean buenos ciudadanos y buenos creyentes. Hermanos y hermanas, en esta fiesta de San Antonio de Padua pidamos al Señor que al mismo tiempo seamos buenos ciudadanos, buenas personas, para llegar a ser buenos creyentes. Amén. Amén. Amén.